Bueno, uy, ja, ja, Monoma, Punta Mix, que mulao, chuba, chuba, ayayay, abuelaria, rosita, mi gente, que mulao Oh, napoliano, 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 napoliano Ah, napoliano, 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 napoliano Ponte que vaya a gasto, pero, ¿donde? que vi otro pelazo Eeey chaà garao type chaà garao, por la mañanza chaà garao, put la tarde chaà garao, por la noche chaà garao Eee, chaà garao, haya, haya, hai, chaà garao, hi, chaà garao RUENO F ärros op directly Ja och Sky Air Napolino, Napolino, napolino Napolino, napolino, napolino Napolino, 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 napoleino Napolino, napolino, napolino En donde hash jamonle It prime, eh Onde hashem ke prachtson Pero dicen Chagaro 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 Uy, que rico Moviendo cintura mami Moviendo caderas Decope Uy Decope 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 Y cuando estaba chiquito Papi no me quería Ahora que soy grande Se me quiere papá Cuando estaba chiquito Papi no me quería Ahora que soy grande Se me quiere papá Pou lele Pou lele Pou lele Oh lele Pou lele La voy a descartar Pou lele Pou lele Voy a descartar Pou lele Pou lele Bueno, que en paz descanse mi hermano mayor, Lam, que te la vestía, y mi primo, Xoco, análogo, que en paz descanse, uy, vamos a celebrar y a bailar, ok? Chubatthi, 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 hu Karma, ha! Ese ritmo es malo, y se me vamosao! Música ¡Bonlele! ¡Jabala no papá! ¡Bonlele! ¡Bonlele! ¡Jabala no papá! ¡Li San, li Bozo, Mani Dureño!